Tome mané de comer cagado hoy. Eso... ¿Rosquete cómo se llama? Rosquilla. Rosquilla? Rosquete es otra cosa, primo, acá en Buenos Aires. ¿Si? Si. Allá no. El rosquete es el culo. ¿Eh? Si. Momente el rosquete. Bueno, rosquirilla. Rosquilla. ¿Cómo lo llamás? Qué rico rosquete, dijo el primo. Primo, falta. Allá hay una masita, un rosquete. Ay, salta la linda. ¿Te supones llamás? ¿Osticador? ¿Eh? ¿Cómo se llama?